Música Buenos días mi gente y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek Donde cubrimos los últimos videojuegos, películas y noticias geek Hoy quería hablar con ustedes sobre la nueva entrada en la serie de acción y ventura, Power Rangers En esta película seguimos la historia de 5 jóvenes adolescentes quienes al encontrar 5 monedas misteriosas se encuentran reclutados en una guerra para defender la vida en la tierra contra una fuerza maligna que quiere destruirla Dirigida por Dean Israelite, conocido por Project Almanac Esta película es un ring de la serie original que empezó el fenómeno de Power Rangers con sus personajes originales de Jason, Billy, Zack, Trini y Kimber Pero contrario a muchos de los otros rebooks que están saturando a Hollywood últimamente Esta película logra modernizar a la serie sin perder la magia y el tipo de nostalgia que tiene la serie original y a la vez amplía más aún en la mitología de la serie en una forma muy interesante Esta versión de los Rangers no son personas perfectas Cada uno han hecho sus propios errores, han tenido sus propios problemas y tienen sus propias motivaciones Y los actores hacen un buen trabajo demostrando esto y haciendo que estos personajes sean personas bien relacionables Pero la película pone mucha de su atención en los personajes de Dacre Montgomery, Naomi Scott y R.J. Siler Y hacen tremendo trabajo con ellos Pero me hubiese gustado que hubiesen puesto un poco más de atención a los personajes de Rudy Lynn y Becky G Para poder demostrar mejor el progreso de sus personajes Mientras tanto, los personajes de Sword On y Alpha 5 son representados perfectamente por las voces de Bryan Cranston y Bill Hader Quienes no solamente hacen un tremendo trabajo representando a estos clásicos personajes Sino que también logran traerle a estos personajes una historia Hacer lo que se sientan con personas y robots con historia No solamente vehículos para exposición En cuanto a la villana, Rita Repulsa Elizabeth Banks hace un buen trabajo y se nota que se divirtió haciéndolo Haciendo como esta villana, haciéndola un personaje salvaje y verdaderamente alienígena Hay personas que tal vez no les gusta la idea de que pierde un poquito de ese encanto que tenía la versión original del personaje Pero hay que admitir que esta versión de verdad que se siente como un peligro y algo aterrador Y eso me gustó Pero algo que de verdad me sorprendió de esta película Fue la cinematografía De principio a fin, la película está llena de tomas bien dinámicas que crean visuales super interesantes Que además de envolverte más en lo que está pasando y en las situaciones extremas Son un placer para ver en acción En cuanto a los efectos especiales y visuales, hicieron un buen trabajo De verdad dándole a la tecnología de esta película un aspecto bien alienígena Que aún así se siente como que podría existir en el mundo Y cuando se trata de los robots gigantes, los Zords De verdad que se sienten como criaturas mecánicas gigantes que de verdad se siente que tienen peso en su movimiento En fin, nosotros aquí en el Latin Geek le damos a Power Rangers Un Geek New de 3.9 de 5 La película es un gran homenaje a la serie original Logrando modernizarla, ampliar la historia y mitología en formas muy interesantes Y dando llena de referencias para los fans Mi único problema con la película es en el tono Me explico Al modernizarla le dieron a esta película un tono serio Que hicieron un buen trabajo y de verdad que funciona Pero la serie original es conocida más por su tono más juvenil y un poco exagerado ¿Verdad? Y ese tono también lo mantienen en esta película Y el problema está que los dos tonos, el serio y el juvenil Aunque los dos funcionan independientemente Están en constante conflicto en la película Acerca del final logran conectarse y tener un tono más cohesivo Pero, eso es lo único que me saca de la película Pero, eso dicho Aún así, viendo la película yo me divertí un paquetón Y estoy dispuesto a verla de nuevo porque de verdad que la disfruté Y si tú eres un fan de la serie original de Power Rangers Lo más seguro a ti también te va a gustar Y ahora, llegó el momento de anunciar a nuestro nuevo ganador El ganador de nuestra rifa de marzo Quien se va a llevar una copia de Ghost Recon Wildlands Es... Javier Rosa de Durabo, Puerto Rico ¡Felicidades! Y gracias por el apoyo Tu juego ya debe estar de camino Y con eso, se nos acabó el show Pero antes de irnos Queríamos decirles que tenemos un nuevo anuncio para hacer Este año vamos a ser parte de Puerto Rico Comic Con Así que si van para el Comic Con este año Del mayo 26 al 28 Pueden pasar por ahí Hablar con nosotros de cualquier cosa geek Que voy a estar yo y mi compadre de Splinter Y estamos locos por estar ahí con ustedes Y también en la rifa del mes de Abril Va a ser Mass Effect Andromeda Así que si quieren tener el chance de ganarse ese juego Tienen que seguir las instrucciones en la descripción de este video Y recuerden que si les gustó lo que vieron Pueden darle a Subscribe Y a quien no le guste ¡Que se vaya mal c***o! Hasta la próxima Todavía están aquí Pues aquí les dejamos nuestros dos videos previos Y si les gustó lo que vieron Recuerden darle a Subscribe Y si quieren participar en nuestras rifas Siguen las instrucciones en la descripción de este video Chequeamos